Muchos saludos a nuestros amigos guatemaltecos. Estamos aquí en un evento muy especial. Tengo el gran honor de pasar unos momentos con un guatemalteco que se ha destacado a nivel mundial. Un guatemalteco que se ha convertido en un modelo para muchos jóvenes que aspiran a llegar a ser emprendedores, inventores, inversores y todo tipo de actividades. Me estoy refiriendo nada menos que al Dr. Luis Bonan, quien ha tenido la gentileza de sentarse con nosotros a tener una conversación sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus aspiraciones y sobre sus actividades. Dr. Bonan, ¿le puedo decir Luis? Sí, claro. Pues, no sabes el gusto que me da tenerte con nosotros porque tú representas para muchos guatemaltecos y no solamente guatemaltecos, muchos jóvenes a nivel mundial el sueño de alguien que tuvo una visión, logró realizarla y sigue adelante. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que tú llegaste? ¿Cómo fue que tú te interesaste en la tecnología? ¿Cómo ha sido tu camino reciente hacia dónde estás? Bueno, me interesé en la tecnología porque cuando tenía ocho años mi mamá me quería comprar... Bueno, yo le pedí a mi mamá un Nintendo. Eso es lo que yo quería porque todos mis amigos tenían un Nintendo. Pero mi mamá no me quiso comprar un Nintendo. En vez de eso me compré una computadora y ella no sabía usar una computadora. No sé, alguien le contó que era mejor. Y yo no sabía usar una computadora y yo estaba muy enojado porque yo quería un Nintendo. Pero con los meses empecé a averiguar cómo aprender a usarla. En esos tiempos, esos eran los finales de los ochenta, las computadoras eran mucho más difíciles de usar. Entonces me tomó meses aprender a usarla. ¿Qué computadora era? Commodore 64. Para los viejos como nosotros, como yo, la conozco. Mucha gente no sabe lo que es. Sí, pues es una computadora de hace mil años. Sí, sí. Lo primero que quería hacer era jugar juegos con ella. Logré convencer a mi mamá que me comprara dos juegos para la computadora. Pero después de que termine los juegos, quería más juegos. Mi mamá no me quiso comprar más. Entonces empecé a copiar juegos de otras personas y empecé a encontrar maneras de cómo copiar a pesar de que tenían protección de copia. Eso no lo recomiendo, pero así fue como me convertí en alguien que era bueno para las computadoras. Después empecé a hacer mis propios juegos. Eventualmente me fui a Estados Unidos a estudiar a Duke. Tuve mucha suerte de poderme haber ido. Y allá, pues, terminé la licenciatura, saqué un doctorado en ciencias de la computación y de ahí tuve, este fue el más grande momento de suerte de mi vida. Estaba en una plática cuando en ese tiempo era el gerente científico de Yahoo, que ese era el año 2000. Yahoo era la página más grande de Internet. Y la plática era de 10 problemas que no sabían cómo resolver en esa compañía. Y uno de esos problemas resultó que se me ocurrió cómo resolverlo. Y el problema era que había gente que escribía programas para obtener millones de correos electrónicos de Yahoo. Y el problema era cómo parar eso. Y lo que se me ocurrió fue esta idea de captcha, esas letras distorsionadas que hay que ingresar cuando alguien obtiene una cuenta de correo o una cuenta de Facebook. La idea es que eso hace que la gente no pueda escribir programas para obtener millones de cuentas de correos, porque sólo los humanos las pueden leer. Y bueno, tuve la suerte de estar en esa plática, que se me ocurriera eso. Y después millones de sitios lo empezaron a usar y así fue como se lanzó mi carrera. ¿Y cuánto tiempo te tomó para tener esa idea? ¿Fue ahí mismo en el momento? Fueron un par de semanas. Gracias mío. Pero fue como suerte. No sé que se me haya ocurrido a mí, pero fue así. ¿Y después se lo enviaste como...? Desarrollé el sistema y a través de mi asesor de doctorado contactamos a la persona, se lo envié y lo empezaron a usar en Yahoo. Dos semanas después lo estaban usando y nunca le cobramos a Yahoo. Yo estaba muy contento que lo usaran y eso fue lo que pasó y lo empezaron a usar todo tipo de sitios en internet. Interesante. Mira, uno de los temas que parece que te interesa muchísimo es el tema de la educación. ¿Podrías explicaros un poco de eso y cómo ves la relación entre la tecnología y la educación? Sí, es en lo que me he estado concentrando por los últimos como seis años. Hace seis años vendí mi segunda compañía Google y estaba en un punto muy afortunado en mi vida porque después de vender dos compañías ya no tenía que volver a trabajar. Pero sí, estaba contento al principio pero después pensé que aburrido y empecé a trabajar en... Quería trabajar en algo que tuviera que ver con la educación porque siempre ha sido mi pasión. Yo siempre fui buen estudiante, lo que quería hacer... Primero quería ser maestro, después quería ser profesor universitario. Siempre me gustó la educación. Entonces quería hacer algo con respecto a la educación, pero mis opiniones de la educación siempre han estado muy relacionadas con el hecho de que soy de Guatemala. En Guatemala, a diferencia de un país como Estados Unidos que es donde vivo ahora, pero en Guatemala la gente dice que la educación es algo que puede traer igualdad a las clases sociales, pero a mí sí me pareció lo opuesto porque acá, por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero puede comprar la mejor educación del mundo y por tanto siguen teniendo bastante dinero porque están muy bien educados mientras que la gente que no tiene mucho dinero apenas aprenden a leer y escribir y por tanto nunca pueden hacer mucho dinero porque casi ni saben leer y escribir. Entonces quería hacer algo que le diera igual acceso a la educación a todos. Y ahí fue donde se valió el proyecto en el que estoy trabajando ahora, Duolingo, que la idea es enseñar... La educación es muy general, entonces sí solo enseñar una cosa que son idiomas. Y la idea fue crear una aplicación que fuera totalmente gratis para enseñar idiomas y la lanzamos hace como cinco años. Hoy en día tenemos más de 300 millones de personas usando la aplicación. Y hay varios datos que me traen mucho orgullo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más personas usando Duolingo para aprender idiomas que el número de personas que hay en todo el sistema público de educación de Estados Unidos para aprender idiomas. Le enseñamos a más gente que el sistema público. Sí, sí, sí. Entonces hay varios números y pues para mí la educación es, bueno, es importantísimo. Cuando veo los números estaba... Hace dos días estaba en unas reuniones con el BID y estábamos viendo los números de educación en Latinoamérica. Nos va muy mal en Guatemala. No somos el peor. Siempre el peor para todas estas cosas es la República Dominicana. Pero usualmente somos el segundo o el tercero peor en términos de número de personas que saben leer, etc. Una de las cosas que vi, han hecho un estudio en varios países, incluyendo Guatemala. Escogen niños de escuelas públicas y les dicen tienen diez minutos para escribir lo siguiente. Esos niños de cuarto grado primario. Tienen diez minutos para escribir lo siguiente. Su nombre, su edad, su animal favorito y por qué les gusta el animal favorito. Y vi las respuestas. La mayoría no pueden hacerlo. Dicen cosas como, me llamo Miguel. Eso sí lo pueden escribir. Un número es como trece años o doce años o lo que sea. Y de ahí el animal favorito. A veces lo dibujan, no saben por qué es el animal favorito. Dicen cosas como, es porque es chisito. Y ese es el tipo que creo que tenemos mucho que hacer en la educación. Me encantaría hacer algo, pero es un problema muy difícil también. Bueno, nosotros, nuestra embajada, los Estados Unidos, compartimos esa preocupación por el problema de educación en Estados Unidos. Y nos encanta que alguien como tú estés pensando mucho en eso, porque muchas veces lo que se necesita es alguien que tiene una perspectiva totalmente distinta con el conocimiento de la tecnología. Yo creo que hay muchas esperanzas de que tú puedas ayudarle al país a educar. Y eso sí, eso es muy, muy, muy importante. Y no solamente en el tema de educación, pero yo, como lo dije, no te estaba tirando piropos por tirarlo, porque es cierto, ¿verdad? Tú te has convertido en un modelo para los guatemaltecos de inspiración, para los emprendedores, para los que están inventando, los que quieren, los que están buscando. Yo pienso que aquí en Guatemala, en algún sitio recóndito, hay muchos, muchos Luises Bonan. Y lo que necesitan es esa oportunidad de poder potenciar, ¿verdad? Es ese potencial que tienen. ¿Qué le dirías tú a algunos jóvenes guatemaltecos que te ven con aquella ilusión de yo quiero llegar a ser él? ¿Qué le dirías tú a ellos para cómo llegar a cumplir sus sueños? Bueno, una de las cosas es, desde lejos se mira que todo ha sido muy fácil en mi vida, pero la verdad ha sido trabajando día y noche por los últimos 20 años. Así que no dejar de trabajar. Otra cosa es, si tienen alguna idea para un emprendimiento, lo más difícil es empezar. Eso es lo más difícil. Es como cuando alguien quiere empezar a ir al gimnasio, empezar a hacer una dieta, lo más difícil es empezar. Es, ah, nada, voy a empezar la otra semana. Voy a empezar la otra semana. Mi consejo es, empiecen, empiecen hoy. Y eso es lo más difícil. Y creo que eso es, hasta a mí eso es lo que más me cuesta, empezar con un nuevo proyecto. Siempre estoy a, primero voy a hacer esta otra cosa, o primero voy a hacer esto. Para mí es lo más difícil. Yo creo que es para la mayoría de gente empezar. Eso y trabajo duro. Eso creo que son mis consejos. Muy buenos consejos. Estuviste participando en un campamento de tecnología sobre el tema de cómo utilizar la tecnología para luchar contra la corrupción. ¿Cuáles son tus impresiones tanto del tema de la corrupción como el tema de cómo utilizar la tecnología para luchar contra ella? Sí, el campamento fue ayer. Muy buen evento organizado por ustedes. Muy buen evento. Había varios equipos de varios países de Latinoamérica y la idea es que estaban proponiendo plataformas para cómo resolver la corrupción. Habían muchas muy buenas. La que más me gustó a mí personalmente era una plataforma que se llamaba Corruptines, que la idea es que la corrupción empieza desde abajo, desde cualquier persona cada vez que alguien se cola o alguien le paga mordida o soborno a un policía, aunque sean cinco quetzales, lo que sea. Eso es corrupción. Y la idea era una plataforma social para tomarle foto a cualquier persona que esté haciendo algo aunque sea un poquito corrupto. No estamos hablando de corrupción al más alto nivel, sino tirando basura o tratando de pagar a la persona para que le saquen la licencia. Yo creo que eso, yo creo mucho en eso, que la corrupción empieza con todos, desde abajo, con las cosas que, aunque parecen muy pequeñas, así es como eso se va creciendo y creciendo y creciendo hasta que se llegue a los niveles de corrupción que se tiene en la mayoría de Latinoamérica. Muchas gracias. Otro tema que yo sé que, porque tú lo has dicho en entrevistas, lo has mencionado, es el tema de la falta de igualdad, la pobreza en Guatemala. Es un tema por el que nosotros también estamos tratando de hacer lo que podamos. En términos de tecnología, ¿tú le ves en la tecnología, tal vez, alguna posibilidad de que ayude, nos ayude a eliminar la pobreza? Espero que sí. Una gran cantidad de personas en el mundo, no solo en Guatemala, están teniendo más y más acceso a teléfonos. Por ejemplo, para mí, esto no pasó este año, fue hace como tres años, que el número de personas en el mundo que tiene acceso a un teléfono móvil es mayor al número de personas que tienen acceso a un inodoro. Eso empezó a pasar hace tres años, y ahora ha estado mucho más. Entonces, yo creo que sí la gente, estamos logrando llegarle a las personas con la tecnología, y la tecnología creo que puede ayudar bastante en términos de educación. Eso es lo que queremos hacer con Duolingo, llegar a educar a todos. Mientras que antes era necesario tener una clase de inglés con un maestro y todo, lo cual es muy bueno si alguien tiene acceso a un maestro. Pero para alguien que está en una aldea, o no hay escuela por ahí, al menos ahora pueden tener aplicaciones en las que pueden aprender cosas. Duolingo es una de ellas para aprender idiomas, pero hay otras. Se puede aprender matemática con aplicaciones, etc. Entonces, yo creo que la tecnología tiene mucha oportunidad. Espero que lo hacemos para el bien, pero tiene mucha oportunidad para hacer eso. Y lo bueno también es que es muchísimo más eficiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, regresando al caso de Duolingo, tenemos más gente aprendiendo idiomas en Duolingo que todo el sistema público. El sistema público de Estados Unidos no sé cuánto dinero gana enseñando, no sé cuánto dinero gasta enseñando idiomas, pero son miles de millones de dólares que lo que gastan enseñando idiomas. Nosotros en Duolingo lo que gastamos para enseñar idiomas a solo personas de Estados Unidos es como 5 millones de dólares al año. Es muchísimo menos, es muchísimo más eficiente, y creo que eso nos puede ayudar particularmente a países como Guatemala. Espero que logremos hacer algo con tecnología que sea más eficiente. ¿Y tienes algún proyecto, hablando de tecnología, algún proyecto aquí en Guatemala? Aún no, pero eso es lo que estaba, con eso es con lo que estaba, por eso es que estaba en el Vida hace dos días, tratando de encontrar... Lo que me gustaría poder hacer algo en Guatemala, lo que no sé es qué, porque es muy difícil saber dónde empezar. Ustedes han de tener problemas. Ya lo has dicho, ya lo has dicho que es difícil encontrar ese momento donde lanzarse, ¿no? Sí, sí, y asumo que todos tienen ese problema. No sé, cualquier persona que quiera mejorar las cosas en Guatemala, hay tantas cosas que necesitan mejoría, que no se sabe ni dónde empezar, pero lo estoy pensando. Pues eso yo creo que le va a alegrar a muchos guatemaltecos, porque ellos, aquí hay muchas necesidades, y una persona como tú podría tener un impacto importantísimo. Y ahora que te veo, me recuerdo un poquito, aunque yo nunca llegué a lo que tú llegaste a los 30 años, yo todavía ni he llegado ni a la mitad de los que has llegado, ya tengo el doble de la edad, pero yo también salí de Guatemala. Y regresar para mí es algo muy emotivo. Entonces, me imagino que para ti también es algo que te interesa, venir a ayudarle al país. Y no sabes el gusto que nos da que hayas compartido este momento con nosotros. Muy agradecido por tus contribuciones, y esperamos que sigamos trabajando juntos más adelante. Sí, qué bueno. Y gracias, gracias por todo lo que están haciendo en Guatemala. Gracias Luis.